20 años antes Creció entre miradas desafiantes Insultos de los que ahora solo están para hacer pulto No les culpo porque ya tienen bastante Con querer tirar pa'lante cuando es uno tan inculto Debe ser agobiante no poderme ni ver Que tenga estudios, tu curso del INEM La resaca de ayer, cien obvias por la red Clientes a quien pasar, nada mejor que hacer Podría ser como usted y caer en la obviedad Pero paso, prefiero verme en la víspera De un fracaso y vencer, retroceder ante PPL Si no haceros ni caso, escuchar tu vida Mísera la cual pretendes vender ¿Qué decís de mil felices? ¿Qué decís? Que siempre recurrís a la palabrería ¿Qué decís de mil felices? Maldecís Dejaros ya de tanta charlatanería Dime a qué quieres venir Por dinero, placer, esquicia Dime qué buscas aquí Nada más fácil puede hacer perder el peque Qué linda que quieres venir A una forma de conseguir beneficio Dime qué buscas aquí Creo sinceramente que este no es tu sitio Vengo de los huevos de mi padrino del gueto Que aprendí valores mejores como el respeto No me quede quieto y puse cojones en cada gesto Pensaré en la suma echando el resto De mi escritura yo hoy lo sigo haciendo Así si pierdo no podré arrepentirme de nada al final del trayecto No tengo una fortuna, ni altura, ni peso, pluma Tan solo esta cultura y sin vivir del cuento Pienso lo que siento y te lo suelto sin censura Entre placeres y placebo sin peros Sin lugar a dudas, sin pensar en cero Su quiero y no puedo son vidas como la tuya Al borde de la locura en la tortura del cuaderno Vuelvo como nuevo como nunca sabiendo Que la envidia es la peor ponzoña del que ambiciona Ya que transforma a la persona y la demora por dentro ¿Qué decís de mi infelices? ¿Qué decís de mi infelices? ¿Qué decís? Dejaros ya de tanta charla en la galería Dime que quieres venir Por dinero, placer, especial Dime que buscas aquí Nada más fácil puede hacer perder en el fin Dime que quieres venir A una forma de conseguir beneficio Dime que buscas aquí Creo sinceramente que este no es tu sitio Gracias por ver el video.